Hola Valeria, Marcela, Andarillo y Failen Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero y así comenzamos informando de donde Argentina ya conoce los días de la próxima triple fecha de las eliminatorias sudamericanas donde el seleccionador argentino que dirige Lionel Scaloni jugará las fechas 11, 5 y 12 de las eliminatorias sudamericanas como reiteramos anteriormente el jueves 7, domingo 10 y jueves 14 de octubre respectivamente según confirmó el día de ayer lunes la FIFA tras el periodo elevado por la Comebol donde Argentina segunda con 18 unidades a 6 del líder de Brasil con 24 unidades enfrentará Paraguay, Uruguay y Perú en el marco de las próximas ventanas internacionales rumbo al Mundial de Qatar 2022 pasamos en formato de alarma, hay una gran alarma en central por Vecchio donde un susto para Kili González donde en el ensayo del día de ayer también lunes por la mañana cuando le daba rodaje el equipo titular que visitará el miércoles a Banfield a las 18.45 horas Emiliano Vecchio sufrió un traumatismo en una pierna y debió ser reemplazado donde si bien hay optimismo de parte del cuerpo técnico canalla que el ganante no tendrá problemas para jugar ante el taladro tendrán que aguardar un poco más para poder asegurarlo a Emmanuel Vecchio y cerramos nuestra sección deportiva con una noticia donde le robaron sus medallas y se las devolvieron estamos hablando de una noticia que fue en febrero de este año donde el gimnasta brasileño Arthur Nori quien ganó una medalla de bronce en la prueba de suelo en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 fue víctima de un asalto en su casa San Pablo y le robaron 33 preseas donde vendría a ser un caso parecido al de Sofía Macari con la plata de las leonas en Tokio de este 2021 pero que están en nombre del 2020 donde esa historia terminó con un final feliz de parte de Nori donde la policía encontró las medallas de Arthur Nori y según la institución los ladrones escribieron una carta en la que dijeron estar arrepentidos y hasta limpiaron las preseas donde esto lo terminó confirmando el Comité Olímpico de Brasil con un mensaje publicado en sus redes sociales nosotros seguimos informando en TVMAS ¡Gracias! ¡Gracias!